Música Lorenzo Botturini y la Virgen de Guadalupe En los siglos posteriores a la aparición guadalupana han surgido diversos hombres interesados en documentar históricamente aquel suceso y para ello se ha recurrido tanto al testimonio obtenido por tradición oral como a los documentos que ya existían pero que no habían sido dados a conocer Entre esos historiadores destacan Luis Becerratanco, Carlos de Sigüenza y Góngora y en especial Lorenzo Botturini, de quien vamos a hablar Lorenzo Botturini Benaducci fue un historiador y cronista nacido en 1702 en Sondrio, Italia educado bajo la influencia del filósofo Juan Bautista Vico desarrolló un gran interés por la investigación histórica y documental En 1735 fue a España y luego a México en donde se dedicó a buscar, analizar y coleccionar valiosos documentos códices, manuscritos, libros y pinturas indígenas con la intención de elaborar un acervo histórico sobre el México prehispánico En el año de 1737 estalló una epidemia de peste en el Virreinato y Botturini fue testigo del fervor con el que la nueva España se dirigió a la Virgen de Guadalupe implorando su intercesión ante Dios para que cesara la peste Esto y el posterior juramento que la Ciudad de México hizo nombrándola su patrona lo hicieron interesarse vivamente en la historia y documentos sobre la Virgen de Guadalupe Recorriendo el territorio mexicano, Botturini enriqueció su colección con documentos guadalupanos muy importantes y en 1738 hizo gestiones solicitando al Venerable Cabildo Vaticano la coronación solemne de la Virgen de Guadalupe como milagrosa aparición Gracias a la insistencia de Botturini, el Cabildo pasó por alto algunos trámites y otorgó permiso para dicha coronación el 11 de junio de 1740 Lamentablemente el tiempo le traería desgracias a Botturini En 1742, el Virrey Mazón, don Pedro Cebriani Agustini inició una investigación sobre la persona de Botturini y sus actividades en la Nueva España Arrestado por las autoridades virreinales, Botturini fue acusado de estar en México sin la documentación necesaria de hacer gestiones para las que no tenía autorización y de colectar donativos sin permiso Botturini fue encarcelado y se le confiscó su valiosa colección En España se ha absuelto de sus cargos y se le nombra cronista de Indias Conoció a Mariano Fernández de Echeverría y Veitia, otro historiador guadalupano quien completaría la obra Historia de México Antiguo, iniciada por Botturini Entre 1744 y 1746, Botturini redactó su obra más conocida Idea de una nueva historia general de la América Septentrional Y también un valioso inventario, redactado de memoria, de su colección de documentos confiscada Ese inventario se llamó Catálogo del Museo Histórico Indiano La pérdida de sus documentos ha sido lamentada por posteriores historiadores guadalupanos ya que de existir su colección, podríamos llenar hoy algunos huecos en la historia de las apariciones y del culto a la guadalupana La colección de Botturini se ha perdido, pues las piezas que la formaban fueron esparcidas por distintos lugares Pero gracias al inventario realizado por él, tenemos noticias de algunos de los documentos que tuvo en su colección Botturini murió en Madrid hacia 1755 pasando a la historia como uno de los más importantes historiadores del México Antiguo y de la Virgen de Guadalupe Actualmente, el Archivo Histórico de la Basílica de Guadalupe tiene en custodia algunos documentos relativos a Botturini como algunos de sus apuntes y el decreto del Cabildo de la Basílica de San Pedro que contiene la autorización para coronar a la Virgen en respuesta a la petición de Botturini Asimismo, la Biblioteca de la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México lleva el nombre del ilustre italiano Gracias por ver el video Gracias por ver el video